hola hola mi gente les habla dargamer y hoy estamos en un nuevo vídeo hoy les traigo barcelona así es que vamos a empezar para no hacer este vídeo tan largo como siempre aprovecho este espacio para decir que si no estás suscrito suscríbete es gratis deja tu like y deja en los comentarios cualquier cosa cualquier pregunta un saludo lo que quieras por lo regular siempre respondo rápido y pues es una bonita forma de interactuar entre toda esta comunidad así es que suscríbete y pues bueno adentro vídeo pero no carga está pasando a cierto cabe resaltar que hoy que estoy grabando este vídeo se actualizó el juego entonces pues solamente jugué una carrera de prueba por así decirlo pero no sé como que no está un poco rara la sensibilidad la dirección todo ahí y eran en nieve pero bueno a ver está pasando porque no carga ya estamos de regreso qué chingados había pasado no sé no sé qué pasó ahí tuvimos que cortar reiniciar y esperar un tiempo en lo que volvió a jalar así es que bueno ahora sí vamos a empezar a ver la clasificación para ver en qué puesto nos ya tenemos un por ciento de daño porque me pareció que había abandonado mi clasificación no sé cómo rayos voy a hacer eso no sé qué pasó ahí algo me dice que esta actualización no va a ser de los negados apenas empezamos y ya presenta fallos y bueno sí como les decía que hubo una carrera de práctica y para ver la nueva actualización cambió, ya no es lluvia es nieve no sé si sea por la temporada o por qué ya va a ser así siempre o solamente esas pero que sí, estuvo extraño habría que ver en carreras de este tipo por ejemplo en contratos para ver si es en general en el juego o solamente en las carreras de una vuelta los famosos duelos pues marcamos el último sector en púrpura y tenemos Paul Paul para nosotros venga así que lo necesitamos porque necesitamos podio también para poder acceder a el contrato de Aston Martin la próxima temporada así es que sí, miren ya empezamos ahora sí bien lo que se puede decir y todavía no lo hemos mejorado seguimos jugando con el mismo monoplaza con el que empezamos la temporada y con el que jugamos la temporada pasada que vendría siendo el otro contrato tratamos después de hacerlo más competitivo y pues bueno parece que está funcionando bien entonces tiene aquí están los dos Red Bulls atrás de nosotros vamos a ver si no nos dan en el frente ambos ahí ya pasó ahí ya pasó Stroll ahí ya se llenó en todos hay que tratar de no chocar aquí dejamos espacio ahora sí va a venir buena batalla por el primer lugar porque yo creo que sí podemos alcanzar a Checopers entonces hay que tener cuidado aquí para no chocar dejarlo todo en la segunda y tercera vuelta o desde esta y se puede aquí ya lo que se podría venir el primer adelantamiento venga nos ponemos cerquita vamos a dos décimos y esto que va a ser en la recta principal aquí hay que ser precadidas para no chocar y dañar mira nos salimos también de ahí pero la distancia se acorta venga movimiento rápido y preciso con lo regular creo que siempre se mira bien este circuito no está mal manejando la bien controlando haciendo las cosas dentro de lo que calle bien uy mal ahí venga ya nos ponemos a siete décimas y subiendo ocho nueve diez en segunda espera que el rango del RS matamos en el último sector en púrpura así es que otro que no está tan mal vamos manejándola bien voy acercan en púrpura Venga, se va a venir la primera victoria de la temporada. Bien, cruzamos la línea y venga, 25 puntos más puntos por vuelta rápida. Con esto no sé en qué lugar nos coloquemos en el Mundial de Pilotos, pero espero que nos dé un buen lugar. Y ahí está. En segundo lugar. Venga, nada mal, ¿eh? Estamos, a ver. Ya está lo que era este contrato, Williams. Este yo creo que también, este también, yo creo. Haz. Oh, wow. Seis polios. Está bastante difícil desbloquear este contrato. Ah, pero este es el que nos interesa. Conseguir seis polios en una temporada. Y, bueno, este no creo que lo alcancemos. Tal vez sí. Y este, tal vez también podamos alcanzarlo si le metemos en lo que resta de la temporada. Así es que se viene la mejor parte porque no podemos ya salir del top tres. Podio al final de una carrera y no podemos salir del top seis en la clasificación. Si es que queremos aspirar a un contrato de Ferrari o de Aston Martin. Tienen cinco grandes premios por correr. Entonces, pues si no están suscritos, suscríbanse para que no se pierdan esos capítulos. Se viene la mitad de temporada. Así es que yo me despido y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!